Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, son a las 11 y media de la mañana. Estoy saliendo aquí en la ciudad de Goetenango, directo hacia la ciudad de Xela, Quetzaltenango. Amigos, aquí se llama Calzada Caibilbalam en la zona 11, ciudad de Goetenango, o también se conoce como la Pradera Goetenango. Amigos, si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete y activa la campanita de notificación. Amigos, después de tres horas de viaje, por fin llegué a la hermosa ciudad de Xela. Aquí se llama Autopista Los Altos. Nos falta un poquito para llegar en el centro de la ciudad. Les cuento que el año pasado viví tres meses aquí en Xela y llevé una experiencia muy bonita. Bueno, les dejo con este video para que lo disfruten. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.